De manera conjunta, tanto medio rural como alcaldías de barrio, se ha presentado este proyecto del Ayuntamiento de Ponferrada, que, como sabéis, no ha sido valorado, en este caso, para recibir 3,4 millones de euros. Lo primero que os tengo que decir es el tremendo disgusto que hemos tenido al leer, después de haberselo pedido a la directora general, Estrella Torrecilla, la directora general de Turismo, pues el disgusto que nos hemos llevado al ver las valoraciones. En primer lugar, porque yo creo que es una falta de respeto a esta institución, al Ayuntamiento de Ponferrada, y una falta de respeto a los técnicos que hemos presentado a través del medio rural y a través del Ayuntamiento, pues este proyecto, las cantidades de faltas ortográficas, sí, en un documento oficial, faltas ortográficas, errores, yo voy a decir casi forzados, y, bueno, pues cuando hay un proyecto que se llama la Tebaida Berciana, que lo primero que te dicen es Tebiada Berciana, pues ya deja mucho que desear. El documento comete errores porque da la sensación de que se ha redactado de manera apresurada y atropellada, como aporreando el teclado, habida cuenta de que les exigimos una explicación y les exigimos que nos entregaran la documentación sobre las valoraciones. Se usa confusamente numerosas veces el término de comarca, refiriéndose a la Tebaida, y confunde los pueblos con municipios, mientras que en otros párrafos hablan claramente de que existen 15 pueblos. Se habla de la alta estacionalidad y de la concentración de visitas en uno de los municipios, será en uno de los pueblos. Ya lo habéis visto, Tebiada Berciana, en vez de Tebaida Berciana, productos en vez de productos, lo dice dos veces, presupuestos en vez de presupuestos, empresarios en vez de empresarios, turístico en vez de turístico, esta no se lea, la preproyección en vez de proyección, y luego, mira, no vamos a entrar en determinados errores de construcción o de sintaxis, porque son párrafos enteros que podían quedar ahí señalados. Está de moda en estos días el tema de las valoraciones de los fondos europeos. A nivel nacional incluso se habla de un reparto. Pues nosotros tenemos que decir hoy aquí, alto y claro, que nosotros también tenemos nuestro particular reparto. De 18 proyectos en esta línea de valoración de la Consejería de Cultura, de la Dirección General de Turismo, de 18 proyectos, 14 han caído de manos del equipo de gobierno anterior, del Partido Popular y Ciudadanos, y cuatro se puede dominar proyectos que han caído del lado de la oposición. Si eso le parece al señor Casado un reparto justo en Castilla y León, pues nosotros a lo mejor también tendríamos que denunciar esta situación en los tribunales. La valoración del proyecto ya lo podéis ver aquí. Es una valoración apresurada, es una valoración sin ningún tipo de criterio, y es una valoración encima donde se confunde lo principal. Es decir, se está entendiendo que la Tebaida Berciana es una comarca. Se está diciendo que no entienden la relación entre la comarca de la Tebaida y el ayuntamiento de Ponferrada. Y se están diciendo una serie de cuestiones absolutamente diabólicas para tumbar un proyecto. Y se está buscando una excusa porque es lo triste, lo triste es que quien tiene que defender el territorio porque lo conoce, que es la Administración Autonómica, la Junta de Castilla y León, ni siquiera entiende el proyecto que se presenta y lo dicen varias veces. No lo dicen una ni dos, no, lo dicen varias veces. Es evidente que, como dice Estrella Torrecilla y me comentó varias veces, ha habido un reparto y en ese reparto entraba un proyecto berciano del que nos alegramos, el del puente Domingo Flores, con dos millones y pico de euros, pero no entraba el proyecto de la Tebaida Berciana porque había que darle el placet a otro proyecto de la provincia, del que no tenemos prácticamente ningún dato y que alguna vez querríamos saber también qué es lo que se va a hacer en Villadangos del Páramo, qué es lo que se va a invertir allí, porque todavía no lo sabemos, todavía no lo han dicho ni los propios representantes municipales, lo cual es algo realmente pasmoso. Sin embargo, el puente Domingo Flores sí lo ha dicho. Siguiendo con estas valoraciones, en el ámbito de aplicación, bueno, dicen que el plan lo presenta el municipio de Ponferrada. Sin embargo, en el principio de la valoración, en el punto, en el criterio número uno, habla de la comarca de la Tebaida y que no saben la relación que tiene con el municipio de Ponferrada. Es decir, ellos mismos se contradicen en la propia valoración. Lo más pasmoso de todo es que en la primera valoración hay dos valoraciones de 100 puntos y la segunda es sobre otros 100 puntos. En la primera valoración la hacen los técnicos del ministerio y nos dan 70 puntos. Es decir, pasamos el corte. Hay que pasar como mínimo de 100 puntos 70, es decir, hay que sacar un 7. Sin embargo, en la valoración de la Junta de Castilla y León, precisamente la que conoce el territorio y precisamente la que hace el reparto, pasa la siguiente hoja, por favor, 60 puntos. Ahí es donde nos tumban el proyecto y ahí es donde nos tumban el corte. Ahí es donde dicen que este proyecto no es válido. Lo dice la Junta de Castilla y León, que es quien hace esa segunda valoración. Dicen, bueno, un montón de cosas. Luego, que no queda claro el plan de gestión. La memoria indica que se contratarían tres técnicos y se encargaría la ejecución y el seguimiento del proyecto con la ayuda técnica y los servicios de contratación del propio ayuntamiento. Es decir, ya se va diciendo que sería el propio ayuntamiento y los servicios técnicos y contratación los que lo harían. Dice que no se ponen productos turísticos que ayuden a la descentralización, se ponen todos los productos turísticos del municipio de Ponferrada, porque la Tebaida Berciana está en el municipio de Ponferrada. Allí os dicen que solo hay dos empresas en la Tebaida. Claro, hay dos empresas en la Tebaida Berciana, pero es que se ponen las del municipio de Ponferrada también. Claro, como ellos diferencian entre comarca y municipio y la Tebaida la ven fuera del municipio de Ponferrada, pues cometen también este error que nos baja la puntuación. Bueno, hablan de falta de formación para las empresas y para, bueno, pues futuros campos relacionados con el turismo. Es evidente, es que lo que intentamos es precisamente que a través de estas subvenciones precisamente se vayan animando las distintas administraciones y la iniciativa privada pues para poner guías turísticos, para hacer inversiones, etcétera. Es que es algo de libro y de manual. Se critica la precisión del calendario para el cumplimiento de los objetivos de distribución. El calendario y los presupuestos propuestos son algo estimado, pero como se hacen todas las valoraciones. No obstante, las actuaciones están presupuestadas de manera escalonada en tres años, como nos pedían en la orden. O sea, no entendemos tampoco por qué se dice esto. En las bases de la convocatoria, a esta convocatoria del comité consultivo se invitará con voz, pero sin voto, a un representante de cada destino urbano o ciudad con identidad turística de su correspondiente territorio que haya presentado el proyecto a esta convocatoria. Bueno, pues a nadie del ayuntamiento de Ponferrada se le ha invitado a esto. Porque si nos hubieran invitado, a lo mejor les hubiéramos contado algo obvio y evidente. Y es que la Tebaida Berciana no es una comarca, la comarca es el Bierzo. Y que la Tebaida Berciana forma parte del ayuntamiento de Ponferrada. Y que es el ayuntamiento de Ponferrada, con 283 kilómetros cuadrados, el que tiene 167 kilómetros cuadrados de ámbito rural, al que se le llama Tebaida Berciana desde el año 1969, recogido como bien de interés cultural precisamente en la Consejería de Cultura, que tiene un departamento que se llama Dirección General de Patrimonio. Si a lo mejor la Dirección General de Turismo le hubiera preguntado a la Dirección General de Patrimonio, igual se hubieran enterado sobre lo que están evaluando. Yo, de verdad, que cuando nos llegó este tema, solo me dieron ganas de llorar. De llorar de la rabia. Porque nos han robado la cartera. Porque esto es una vergüenza. Porque esta señora, la directora general de Turismo, debería dimitir. O la deberían cesar. Yo no sé qué hace todavía, ostentando la Dirección General de Turismo esta señora. Cesan al consejero y ella sigue ahí, agarrada. ¿Agarrada por qué? Y a lo mejor es que hizo bien el reparto. Y ese es el premio. Porque no entendemos nada. Esto es una absoluta vergüenza. Esto es una vergüenza. No saben ni escribir. Ni siquiera las excusas para tumbarnos el proyecto la saben defender. Y confunden principalmente el territorio para tirarnos un proyecto abajo. Encima, un proyecto que nos lo han tirado por los pelos. Porque, hombre, si te dan un dos, te dan un tres. Pero te dan quedarte en la frontera a escaso punto de obtener esa financiación. Bueno, pues nos han causado un grave prejuicio de 3,4 millones de euros a una zona donde viven, vamos, como numantinos, casi 500 personas de un territorio de 15 pueblos de 167 kilómetros cuadrados. Dar las gracias a los técnicos que han hecho toda esta valoración de la valoración. Especialmente a la Fundación Hospital de la Reina a través de su proyecto GENADY que, de manera sobresaliente, en cooperación con la UNED, con el Ayuntamiento de Ponferrada y con multitud de empresas del sector y del territorio, y pedanías y juntas vecinales y alcaldías de barrio, pues han hecho posible este proyecto. Que, por supuesto, como ya ha comentado el alcalde, porque así lo hemos hablado, en junta de gobierno, lo volveremos a presentar a las siguientes convocatorias a las que tengamos posibilidad de hacerlo. Y esperemos que, para entonces, quien vaya a hacer la valoración tenga un poco de justicia al saber valorar un proyecto que es sobresaliente y, como mínimo, que aprendan a escribirlo, por lo menos. Y, en la conclusión, se dice, es un plan bien planteado. Los principales puntos débiles vienen por parte de la confusión que genera la composición del territorio. Si es que ellos mismos lo reconocen. Hay que ser, hay que ser, de verdad, hay que ser incompetentes. Hay que ser incompetentes. Pero, ¿será que no sabes tú cuál es el territorio en el que se presenta el proyecto? ¿Será que tú no lo comprendes? Tan difícil es llamar por teléfono. O tan difícil es preguntar. O tan difícil es consultar la Wikipedia. A lo mejor consultan en la Wikipedia, salen de la duda. Ya está aclarado. O sea, proyecto bien planteado. Los principales puntos débiles vienen determinados por la confusión que genera la composición del territorio. No tenemos nada más que decir. Yo creo que está todo más que explicado. Y volver otra vez a reiterar que a Ponferrada, a Alvierzo y a la Tebaida le han robado la cartera. Un proyecto de 3,4 millones de euros. Literalmente se lo han quitado porque había que hacer un reparto. Y en ese reparto, qué desgracia, nosotros no entrábamos. La Junta de Castilla y León, en su valoración, en el segundo apartado, es quien ha tumbado este proyecto. La valoración del Gobierno de España es 70 sobre 100. Es decir, pasa al corte. Esto que quede bien claro.